Bueno, estamos aquí pasando el COVID, ya es una semana prácticamente, desde el domingo antepasado hemos empezado y mi esposo con fiebre, 40 de fiebre, aparte de tomar el antibiótico, pues estamos tomando un jugo, ¿no? Un jugo que es a base de limón, todo este limón se pela y la pulpa es la que se licúa, se pone a licuar, la cebolla, que es mágica esto, en cuanto lo tomas se te abre el pecho, la respiración y todo, y también lo ponemos a licuar. También ponemos dos ajos, que el ajos es un antibiótico natural, le echamos agua, pues un litro, un litro de agua. Le echamos, le agregamos azúcar morena, para que el azúcar pueda sacar todas las vitaminas. No se observa, pues está listo. ¡Pues está listo! ¡Pues está listo! ¡Gracias! 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 Y luego procedemos a colar este. Colamos. Para no sentir la cebolla en sí, no los restos que queden ásperos y que sea agradable al parto. Se aprovecha todo para ajustar. Lo que va a quedar es esto. Lo retiramos. Y aquí también voy a estar aquí. Esta cantidad de la que vamos a tomar, las veces que necesitamos, por ejemplo, en las mañanas. A mí, por ejemplo, en este momento se me está cerrando el pecho. Me siento un poco así congestionada, entonces voy a tomar esto y en cinco minutos ole. Y mi esposo igual, él que es una persona de riesgo, tiene 78 años, sufre de asma, que sufre de la tensión, es diabético. Imagínense, con ese tratamiento y su amoxicilina, el antibiótico que le hemos dado. Pues mira, no ha tenido ningún problema, gracias a Dios, de los pulmones ni nada. Vale, hoy dejo esto que es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.